Bueno, Nadia, y el pronóstico para todo el país, Nadia. Pero qué novedad tengo, ¿eh? Un anticiclón muy, pero muy intenso. En Capital Federal, casi 1.034 hectopascales. Esto es altísimo, piense que 1.011, 1.012 sería lo normal. Y entonces, esto por supuesto que originó un marcado descenso de temperatura en todo el territorio del país, en todo, todo el territorio. En tanto que todavía, y en detalle en el norte y centro de emisiones, todavía hay probabilidad de alguna precipitación, pero lo más importante aquí es que las nieblas están haciendo invisible el cielo. Nieblas muy cerradas, mucho cuidado si conduce. En el resto de las provincias lo anticipado. El frío se va a mantener mañana y muy intenso. Hasta son probables algunas heladas. Salta, Jujuy, Tucumán también, probabilidad hoy baja, pero existe de alguna precipitación. Lo más importante es el descenso de temperatura que va a seguir descendiendo mañana. Región Cuyana, frío, cielo solamente algo nublado, mucho frío también para mañana. Nos vamos a la zona central del país, a la Pampa Húmeda, en el norte de la provincia de Buenos Aires, Río de la Plata, sur de Entre Ríos, sur de Santa Fe. Muy baja, pero existe la probabilidad de alguna lluvia aislada, muy aisladita. Lo más importante es el frío. En Tandil la temperatura está allí aproximadamente en un grado bajo cero. En la región patagónica, mucho, pero mucho frío. Para Viedma, la temperatura mínima no muy lejos, a tres grados bajo cero. En cambio, en el extremo sur de la Patagonia, aquí lo podemos ver, las temperaturas no van a ser tan bajas, particularmente las mínimas, pero con la entrada de nubosidad asociada a un frente de aire frío, la probabilidad de alguna lluvia. Y ahí la información, y la información sin probabilidades, seguro, es del Servicio Meteorológico Nacional.